Del 23 de agosto al 3 de septiembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Helénico el ciclo de conciertos Sonidos de México, del Son al Jazz, en el que ocho músicos de agrupaciones noveles y de trayectoria presentarán su más reciente producción discográfica. En este evento se mostrarán al público propuestas musicales que van desde la tradicional mexicana, el Son y el Jazz, hasta la afrocaribeña, y que forman parte de un proyecto encabezado por la Asociación Cultural Xquenda a cargo de Susana Harp. El año pasado Xquenda coordinó la grabación de 12 discos, ocho realizados en la Ciudad de México y cuatro en Oaxaca, y con esta serie de presentaciones se celebra la conclusión del proyecto. Como Xquenda siempre tratamos de buscar fondos para hacer proyectos ya sea en comunidades indígenas o también con artistas mexicanos independientes, no importa el género, no tiene forzosamente que ser música tradicional ni música en lenguas indígenas, puede ser cualquier proyecto relevante que esté proponiendo algo importante para este país. Todos los conciertos del ciclo Sonidos de México serán con entrada libre. Para conocer la programación consulta helénico.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de la República